Vamos a ver, Paloma Barrientos, Beatriz Miranda, María Tomé. Muchas gracias. Mira, le va a hacer mucha ilusión a mi madre. Sí, es un apellido María-Tomé. Tengo un apellido con guión, soy una mujer ilustre. Sí, oye, que esto es... ¿Le has puesto guión tú? No, que va. No, no, ese es... Pero es un lío, es un lío, porque la gente se cree que Miranda es nombre, y María también, María Tomé. Claro, es que Miranda es su idónimo, incluso. Sí, tienes un apellido... Tienes complicaciones cuando vas a Estados Unidos, o sea que sí. O sea, tú te puedes llamar Jimmy Carter, y eso la verdad es que no tiene gracia. Pero en cambio, Beatriz Miranda, María Tomé... Y vas a decir que tú te puedes llamar Isabel González. Perdona, yo en pobre, yo me llamo Federico Jorge Jiménez Los Santos. Oye, para pobre tampoco está mal. Yo lo que digo es que Bea, con eso que escribe en el mundo, que muchas veces le dan pal pelo, ¿verdad? Con sus comentarios a la noticia, ponte María Tomé como seudónimo. Eso es, y ahí le das sin piedad. Claro. Sin piedad. No, ya empecé escribiendo columnas con seudónimo, ¿eh? Al principio. ¿Pero porque te daba miedo corte? Pues mira, no, es que entonces estaba... No era redactora gráfica, no era redactora todavía, y entonces empecé haciendo estos artículos que no les daba mucha importancia, como un poco para reírme, cuando empecé haciendo, hablando de cómo iban vestidos los políticos, hace un montón de años, y entonces pues me hacía llamar Jackie O. Jackie O, hombre, no, es muy original, la verdad. Bueno, pero es que tenía 20 años, Federico, era muy inocente. A los 20 años, qué tontadas no hemos hecho. Y del Kichi, ¿qué hubieras escrito? Bueno, que no. Kichi, Kichi, bueno, no sé. ¿Qué momentos de gloria es? El Kichi, será el Kichón, porque fue Kichi cuando era flaco, ahora es una mole. Pero tiene una cosa que a mí me gusta, y es Juanete, y que la gente salga con Juanete y no le dé vergüenza, a mí me parece... ¿Cómo que Juanete? Con unos Juanetes... Bueno, hombre, yo creo que tampoco es para presumir. Entonces, los que lo tenemos, queremos... Bueno, no nos andemos por las ramas, aquí tenemos un problema de estado, porque si hablamos de espionajes, el espionaje de verdad que interesa a la gente no es si han espiado a Sánchez. Bueno, ya ves. O sea, que tiene fotos, cosas de... ¿Qué le van a espiar? Con la vicepresidenta. Eso ya me interesaría más. Lo que interesa si Marta Riesco ha grabado la llamada. Bueno, primero que ayer pillamos a Marta Riesco dándole a chuchones a Antonio David. El sábado noche. Sí. En sábado noche. Fiebre en sábado noche. O sea, estaba Isara Sanz y naturalmente nosotros, siguiendo siempre al pie de la noticia, la actualidad candente, pues iban mandándole mensajes a Isabel González. Ahora le hace esto, ahora le hace lo otro. Pero poco, ¿eh? Pocos besos. Poco. Y ella. Y ella. Pero a la salida fueron ovacionados. La gente lo rodeó y les aplaudió. Pero yo después de... O sea, no es mi tipo para nada. Lo hablábamos con Isabel antes. Pero igual después de lo de Telecinco, la que lió en la junta de accionistas, yo también le hubiera dado un beso. Bueno, pero... Porque eso fue glorioso. Pero aplaudieron a los dos. O sea, que el movimiento rocitos está invirtiendo. Es el amor, el amor triunfa. Ya sabes que yo creo mucho en el amor. Creo, además, que las infidelidades ya a partir del barrio ya no... Es que... No, sí. Primero era fuera de Madrid. Aguas territoriales, primero. Después era total, si no es el barrio. Después pasamos al piso, al ascensor. Y en estos momentos ya estamos... Nada. No, no. La Málaga-Madrid no cuenta. Siempre se mantiene ahora la infidelidad en el bloque. Es decir, si tú vives en el quinto y es en el sexto, ahí sí cae infidelidad. La infidelidad, no vamos a ver la infidelidad, está en el móvil. O sea, todo depende de lo que salga en el móvil. Oye... Si alguien te ha bloqueado, es que ha roto. Bueno, Urdangarín... Si no te ha bloqueado, es que... Ahí está. Ahí está. Urdangarín justificó al principio su infidelidad con Ainu Armentia como una enajenación transitoria por haber estado aislado en la cárcel. Sí. ¿Qué te parece? Pues que un tío que firmó el duque de Empalmado, yo creo que tiene una credibilidad extraordinaria. Bueno, pero digo que... Pero vamos a la gran cuestión. Venga, vamos con la secuencia de los hechos, Federico. La secuencia de los hechos, porque siempre tenemos que hacer la cronología de la cuernografía. Porque aquí las dos cosas hay. Eso es. Empieza la historia a las ocho. Ya son las ocho. Programa de Sonsor Lesónega en el que Marta destapa la noticia. La llamó el director de una revista que estaba junto a Rocío Carrasco para proponerle una oferta laboral. Claro, te puedes imaginar la conmoción que genera en ese momento en Plató cuando ella suelta. Una oferta profesional. Primero, no, no. Hago un inciso primero, porque me la ha estado también contando Marta esta mañana. Cuando le llama a Luis Pliego, está comiendo con Rocío Carrasco. Entonces, lo que en ese momento es, como ella está bloqueada, es para que vayan a cenar los tres. Luego ya viene, luego ya, una vez que ya dice que no, es cuando llega la oferta. Esto es cronología de Marta que me ha contado esta mañana, precisamente para aclararme todo este Pegasus. O sea que en realidad... Porque, y no tengo por qué no creerla. O sea, quiero decir que no tengo por qué no creerla. No, no, no. Tiene lógica por una razón. Primero, cuando ella ha roto, ¿qué hace lecturas cuya admisión en la vida es atacar a Antonio David? Hombre, vamos a sumar a alguien reciente, además, que nos dé noticias frescas contra Antonio David. O hacer una entrevista a Marta Riesco, que como director de un medio... A mí ya me gustaría también hacerle una entrevista a Marta, sentada, pregunta, respuesta. Y si habla contigo continuamente. Ya, pero una cosa es hablar y otra cosa es una entrevista con preguntas-respuestas. Le ha contado el WhatsApp, lo ha emitido anoche a Antonio David. Bueno, vamos a ver, pero entonces... De Marta me gustaría hablar contigo, es un tema que te va a interesar. No, pero ese es el segundo momento. Es que me interesa mucho lo que acaba de decir... El primer momento. Paloma, bien. Pero hablamos de dos cosas. Primero, una entrevista, para que hable mal de Antonio David. Y segundo, una entrevista, digamos así, profesional, más eso, en el fondo, para lo mismo. Pero digamos, como no ha dicho sí a la primera, vamos a mejorar la oferta en la segunda. A ver, la segunda intervención es... Primero, llama. Parece ser que él está en un restaurante a las 15.27 del día 21 de abril, jueves. Perdón, primero él le manda un mensaje que es lo siguiente. Marta, me gustaría hablar contigo, es un tema que te va a interesar. Un WhatsApp. Y Marta le responde, reunión, te llamo. Le debe devolver la llamada. Y ahí es cuando dicen Terelu y Carmen Borrego, que ha sido Marta la que le ha llamado a él y no al revés. Pero ella lo que hace es elegantemente o educadamente responder a una llamada. O simplemente responder. Y ahí es cuando Marta asegura que con el altavoz encendido escucha la voz de Rocíoito. Es decir, que Rocíoito está en la conversación. Sin embargo, en lecturas dicen que no. Que Pliego se levanta y que se aleja para que no esté Rocíoito al tanto de la voz. Pero que vale eso. Pero una cosa también es válido. También es válido que en ese momento Marta escuche a Rocío Carrasco y que Luis Pliego se levante. Por cierto, tengo que decir que Carmen y Terelu, y mira que yo las tengo cariño, mejor que estén calladas. Mejor que estén calladas y no se metan en algo que vamos a ver que no lo conocen. Y que Marta... Tiene la versión de Rocío Carrasco. Pero si es que Rocío no pinta nada en esta historia. Vamos a ver que Rocío... Sí pinta, ¿eh? Sí pinta. Claro que pinta, hombre. Claro que pinta. Pinta como Goya, pero en mal. O sea, vamos a ver. Aquí la cuestión de fondo es que Rocío Carrasco, como han demostrado las audiencias, ha caído en un descrédito total. Y tanto el programa de televisión como la revista que han sido sus portavoces quieren sacarla del agujero como sea. Entonces que Antonio de Viz hubiera reñido y hubiera traicionado, hubiera tal, a la última, a Marta, con la que había engañado a su Olga, a la Olga que adoramos, pues entonces, claro, era una ocasión para sacar del pozo en el que está, del pozo de descrédito de Rocío Carrasco. Y no pueden comprar, pregunto, si la estrategia ahora para relanzar a Rocío es hablar con los rebotados, porque Olga es de semana, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces todo esto va por equipos, ¿no? Porque la que podría largar contra Antonio David sería a Olga. Sí, pero Olga es decente y además a Olga le ha hecho mucho daño a Rocío Carrasco. Es decir, Olga cree que su matrimonio se viene abajo por el año en que se vuelve loco Antonio David. No será por eso, o sí será, o lo que sea. Pero en todo caso, pero a su hija, a su hija de nueve años entonces, ahora diez, a Lola, le han puesto carteles en los árboles cuando iba a su escuela diciendo Antonio David maltratador. Entonces eso Olga no lo va a olvidar. No se puede perder. Porque eso viene de Rocío Carrasco y además es mentira. Porque conviene recordar que no ha habido nunca una sentencia, ningún juez ha admitido una denuncia. Y mintieron como bellacos. Es más mentira que la herencia envenenada de Cantora. Que fue mentira de principio a fin. Y cuando luego vimos en el sumario de Sálvame, ¿verdad, Isa? Que en cambio sí que tienen sentencias algunos de los que se sientan en platos. Pero vamos, pero vamos. Me sorprende bastante que Antonio David no quiera hablar de este asunto más, de la trama de Lux y todo eso. Hablará. Hablará. Él, salvo el amor, el amor o lo que no es amor, en fin, la cosa esta inguinal que nos pasa. Yo es que creo que tiene el cerebro muy bajo. Y entonces esas cosas... Venga, me gusta mucho la expresión. Pero es así. Entonces, bueno, Marta, hay a quien le gusta mucho Marta. A mí no, yo soy Marta. A mí me parece mucho más guapa Olga, vamos. Bueno, Olga, pero también lo digo. Son cada una en su estilo. Pero Olga es para casarse. Y Marta también, Federico. Sí. Bueno, no, no digo que no se vaya... Digo para mi gusto. Hubieras visto la boda mexicana de este fin de semana. Estuve recientemente en una boda mexicana. Es perfil chicas muy llamativas, estupendas, tipo Marta. Y todas están casadas y bien casadas. Sí, sí. Y duran los matrimonios entre dos niños y uno. ¿Entre Anabel Pantoja? Es decir, entre dos y cuatro años. Eso es lo que dura. Pero bueno, vamos allá. La cuestión de fondo. Aquí estamos ante una revista que dentro de su política informativa y desinformativa, porque Lecturas ha publicado muchas mentiras. Mentiras objetivas. Mentiras por ayudar, por ayudar a Rocío, por ayudar a Sálvame, por lo que sea. Pero han publicado muchas mentiras. Bueno, lo último que han montado es la carta falsa de Mila Jiménez. Eso Sálvame. Y a utilizar Sálvame. Pero Sálvame y Lecturas son el mismo proyecto. Bueno, digamos que han contado su propia versión. Son Rocío Carrasco. Son versiones. La historia de Rocío Carrasco. Yo no lo creo. El montaje de Rocío Carrasco y tal. Bueno, es igual. Pero el caso es que dice, yo no la he llamado. Como que no la he llamado, la he llamado dos veces. Y además tiene lógica. Si Lecturas ha estado contra Antonio David. Si los lectores, que tenga Lecturas, no sé los que son, siguen eso, pues todo lo que sea, servirles. Bueno, imagínate unas confesiones de Marta Riesco. Antonio David es un ingrato y además en la cama no vale nada. Imagínate qué portada. Bueno, lógico que lo intente. Bien. Pero lo que no es tan lógico es que esté al lado la otra. Eso ya es mucho más sordio. Pero vamos a seguir con los hechos porque si hay gente que no ha seguido todo. Nos hemos quedado en esa Marta Riesco que recibe la llamada. Parece ser que está presente Rocío Carrasco, según Marta, que asegura tener las pruebas. En principio, por una vez, hoy, yo la creo. Es que no tiene por qué mentir, ¿eh? La creo. Y cuelga. No, no, que es lógico, además. Lo que dice es lógico. Ella cuelga, se pone nerviosa porque le parece que todo se le hace grande y cuelga. Y ayer cuenta, anoche cuenta Antonio David Flores que le escribió un mensaje, pliego inmediatamente, y le dice, Marta, entiendo que te hayas sentido incómoda. Era por un tema musical. Eso es lo que le dice. Claro, Marta empieza a darle a la cabeza y a continuación le manda el cartel del concierto de Sevilla. O sea, que era verdad lo que algunos desmentían. O sea, ¿cómo va a llamar a Marta Riesco a cantar? Primero, porque no tienen a nadie. Luego, porque no han pasado de 500 entradas vendidas. Y luego, porque todo es bueno para el convento. Hombre, luego hay una cosa importante que dijo Antonio Rossi el otro día, con muy buena cabeza. Se supone que estamos hablando de artistas, estamos hablando de profesionales. Marta no es profesional. O sea, ha sacado esta historia que es muy divertida y además forma parte ya de las bodas. Pero vamos, no, no. Pero la querían para algo, eso está claro. Para el numerito, dice, como no quiere hacer una entrevista, vamos a ver si pica con lo de aparecer en el espectáculo con cantantes de verdad. O una foto, lo que decía la propia Marta. Dice, tú imagínate que quedamos, Rocío y yo, en una cafetería y lecturas está haciendo el pantaloso. Que sería lo normal también. Por supuesto. Nos alineamos contra Antonio David. Exactamente. Volvemos a lo mismo, a tratar de sacar del descrédito, del pozo de audiencia y tal, el caso Carrasco. Porque eso es un caso, no es solo que una mujer se enfada con su ex. No, no. Es que es todo un caso. Que se ha reactivado porque, claro, al romper la pareja, digamos, la familia, como se decía Flores Moreno, como decía la marea azul, que defendía a la familia. Y es verdad porque a la familia la han triturado. Yo voy siempre al caso de la niña, que siempre es la débil. O sea, lo que ha aguantado esa niña, por el numerito que montó la Carrasco, para subir la audiencia y favorecer al gobierno, es infame. Solo por eso, si además no fuera una organización delictiva dedicada a espiarse mutuamente, con un policía delincuente, con un periodista delincuente unido a la policía. Pero se han echado allá dos directores a medio equipo y no saben qué hacer. Pues ir a juicio, ir al banquillo, ir a la cárcel, el que tenga que ir a la cárcel por delinquir. Han estado espiando nueve años. Nos han vendido como información lo que es espionaje, delictivo. O sea, no es lo mismo un paparazzo que está encima de un árbol aguantando. Es peor que espionaje. Es peor. Esto es mucho... Hablando con una aboga me decían, no pongáis espionaje ilegal, es peor todavía. Es criminal, organización criminal. No, no, es que lo dice así la policía. Es una organización criminal para dar contenido. Y además le llamaban porque le faltaba contenido a las cuatro y tenía que entregarlo a las tres. Así que volvía a entrar y conseguía ilegalmente datos sagrados que son personales y que no se pueden divulgar sobre la salud, sobre cualquier cosa. O sea, lo que han hecho durante nueve años. Luego hablamos de eso porque como vamos a hablar de Pipi, que estuvo en el Deluxe el viernes haciendo el polígrafo, tiene mucho que ver con la operación Deluxe. Respecto a lo de Marta, a mí hay una historia que se me escapa un poco, y no sé si tú que has hablado con ella, Paloma, es el tema Olga Moreno. Yo creo que más que ir a por Antonio David, Pliego y Rocío Carrasco, lo que querían era que Marta dijese algo malo de Olga Moreno. Porque además Marta es verdad que está ahí sobre el alambre, está caminando sobre el alambre ya. Intenta no criticar a Olga. Se le vio el otro día en el paseo que hace con esa chica que trabaja con ella, se le vio que con un poco más de confianza y dos copas habla. Pero primero, no tiene motivos. Segundo, Antonio David se lo debe tener absolutamente prohibido. Luego hay niños de por medio. Ya, pero habían roto. Acuérdate, él podía estar volviendo con ella en ese momento. Habían roto, y la única pregunta que yo tengo, cuando se produce la llamada, ¿seguían rotos? Sí, claro. ¿Seguro? Sí, sí. Además es que ella... Seguro. Es que una cosa, yo insisto, lo de Marta, yo aquí quien creo, y además, bueno, pues como yo la tengo cariño a Marta, pues estoy en eso. Sabéis que a mí, Antonio David, pues no me gusta, pues una serie de... Lo conocí hace mucho tiempo, y creo que él organizó incluso lo que hemos hablado aquí, la presencia en el Consejo de Administración y romper con Marta para que a Marta se la machacara. No le perjudicara. No, o se la machacara, y entonces poder seguir diciendo que se la maltrataban. Pero en este caso, de verdad, que Marta no tiene filtro, pero es buena. Ella no va a atacar nunca a Olga Moreno, porque no tiene por qué atacarla. No tiene por qué. O sea, no tiene ninguna razón. Con Rocío Carrasco, pues que le están haciendo todas estas faenas, pero no va a atacar. Yo es que creo... Es que no ha compatibilizado, puede ser, ¿no? No, hombre, si Marta, al final hemos descubierto que llevaban dos años, quiero decir... Por eso, por eso. Pero es que en Navidades hacíamos vida de familia. Bueno, pero es que... Se va a quedar como la frase de Dulce. Exacto. Éramos una familia. Éramos tres. Pero entonces eso es el titular, el que tenía la familia, el que tenía la mujer y el que tenía los hijos. Es que aquí siempre hay que colocar a los titulares y a los responsables. Y las responsables no... La tesis de Beatriz Cortázar, si los casados siempre dicen lo mismo. Claro. Si es que ya no tenemos nada que ver, hace años, ni con un palo, esas cosas. Y luego resulta... Pero si la hemos vivido con Ponce Cuevas, esa historia. Y ella, como esta Paloma Cuevas, como es buena, pues una buena persona y quería al marido y a los hijos y tal, creía que podía volver. De ahí que salga en el hola con la alianza. Y Olga intenta, en la entrevista con Sobera, después de supervivientes, que tras pasarlo muy mal, hombre, es un subidón, digamos, lo que ahora dirían autoestima y tal. Es decir, que se siente una mujer muy valorada, porque lo es. Entonces, aparte de hacer un buen programa, se le ha votado contra los que han montado la campaña, contra su marido, contra ella y tal, ella piensa que puede recuperar el matrimonio. Y de hecho cuenta que, aunque se lo habían dicho, me lo dijeron mil veces y yo nunca puse a poner atención. Sí, sobre todo por todo lo que ha hecho esa señora por sus hijos, ¿no? Por todo. Y todo lo que ha pasado, porque vaya... No, no, y por otra razón, porque lo quiere y cree que él, que aunque sea un picha brava, como se dice vulgarmente, pero en el fondo también la quiere. Que una cosa es el sexo y otra es el amor, la familia, patatín y tal. Y luego, porque además hay una cosa que ella cuenta, que contaba en la larguísima entrevista, la verdad es que esa entrevista es un pozo sin fondo de información profunda, que es cómo ella ve que ese año, el año del linchamiento de Antonio David, él está descompuesto, está desquiciado, se pasa la vida con el abogado, no es él. Y ella lo entiende, porque claro, si lo está viviendo ella y la niña, imagínate él, contra el que todos los días hay cinco, incluso gente que se dijo amiga suya durante diez años en esa cadena, lo está poniendo verde. Es decir, ella piensa que si la quiere en el fondo, con los hijos de por medio, y cuando se le pase el desquiciamiento del juicio pendiente, tal y cual, juicio que gana Antonio David, pero después de un año muy malo, el primero que gana... Va a volver a casa. Pues va a volver. Y ella juega a volver, a recuperarlo. Lo que no sabe es lo de los dos años y que es Marta. Pero que es Marta no lo sabía Rocío Flores. Para mí ese es el enigma primero. Yo, ese es el único punto que además cuando ella es Rocío, se pone contra Olga, aunque luego diga me he pasado, no, no, te has pasado. Te has destapado. Porque ella ahora está arrepintiéndose. Para defender a su padre, yo también lo encuentro. La postura de Rocío Flores también es normal, ¿no? Para defender a su padre. Al final es lo único que le queda. Si no tiene madre... Pues lo ha defendido siempre. Le ha ocultado a Olga que su padre se la pegaba. Bueno, puede ser. Bueno, a eso me refiero. Oye, pero la que le ha cuidado es Olga. La madre de verdad, la que le ha cuidado la fiebre y los mocos, es Olga. Proteges a la gente que quieres sin darte cuenta de que les estás haciendo daño muchas veces. No, y que hay que reconocer que a tu amigo se la están pegando, pero no se lo quieres decir. Tiene un don con las mujeres. Eso es evidente. Porque cuatro mujeres, que contaba el otro día Isabel, cuatro mujeres hablando de él. Y él callado. Y todas, que si Antonio Avic, que si David, bueno, es asombroso. Y el Instagram de Olga Federico, que publica el sábado, que dice, no cambio ni un punto ni una coma de esta entrevista. Estas son mis vivencias y sentimientos. Yo nunca miento. Pero si hay alguien que le haya podido molestar, pido disculpas, pero esa es mi vida. Por Rocío Flores. Por Rocío Flores, que dice que se siente decepcionada por lo que ha dicho. Pero si lo que ha dicho es la verdad y educadamente. Y por eso hoy publica, ayer publicaba, es que fíjate, yo obviamente no se puede sacar todo de quicio, pero ayer la foto que ella publica en las redes sociales, por el día de la madre, aparece con su hija pequeña, con Lola. No sé, ella tampoco va de madre de ninguno de los otros dos, hay que decir. No, pero los otros sí la quieren como madre. Eso es. Bueno, recuerdo siempre el momento en que la recibe de supervivientes el niño. David, David. David, eso. El niño, como se le echa encima, que casi la destroza, que es un grandón y tal, pero que la adora, la adora el niño, porque, hombre, es que ellos no han tenido a su madre biológica y han tenido a la otra siempre ahí, sin ser sus hijos. Es la que los ha criado como no la van a querer. Por eso Rocío Flores se portó muy mal. Yo entiendo que quieras mucho a papá y tal, pero no. No, no, porque además, porque era muy feo. Esa era una muy, sobre todo si duraba. Yo entiendo una historia que pasó un día que habíamos bebido. Bien, lo entiendo. Pero está claro que no era una historia de una vez. Eso ha durado. Y ella lo sabía, porque era la amiga de Marta. Yo recuerdo cuando se decía, no puede ser Marta porque es amiga de Rocío Flores. ¿Os acordáis? Si es que toda esta historia la hemos seguido. Sí, pero es que yo creo que una cosa es lo que le haya ocurrido a Antonio David, que en efecto, como bien decís, no ha habido sentencia en firme. Lo que le ha pasado es una cabronada hablando mal y pronto. Pero, joe, también, por muy mal que haya estado la pobre Olga, no sé, yo lo siento igual porque soy mujer casada, me pongo de parte de Olga en esta historia. Y sobre todo porque anda que no lo ha debido pasar mal. Esa mujer, con todo. Además, es sorprendente porque, en efecto, este hombre ha sido un ligón tal, pero parecían un matrimonio muy estable. Han estado juntos millones de años. Veinte. Millones de años y no le ha salido ni una tía en esos veinte. La primera, Marta Riesco, ¿no? Si no me equivoco. Antes sí le salía por algo de Nuria Bermúdez y todo esto. Le han salido muchas típicas, no tengo memoria ahora mismo. Y luego, hombre, también se ha cuidado, pero quiero decir, luego han aparecido que también les puede dar que debilidad o no le puede dar que debilidad, pero con los previos que tenía este señor tampoco tenías por qué dudarlo. Pero eso son arreglos de pareja. Yo en eso, mira, antes de Marta, los apaños que tú tengas con tu pareja. Antes de Marta, historias. Que si tú te vas por la noche, por ahí, este, historias móviles es mucho más fácil de mostrarse. Pero un revolcón pase. Y yo creo que Olga, ya conociéndolo, dice, mira. Ha pasado, sí, sí. Ya, ha pasado. Porque bastante lío tenía ella con criar a los tres niños y aguantar al marido medio loco por la historia esta. Lo entiendo. Pero lo de Marta es otra cosa. Pero entre Olga y Marta no ha habido una historia que diga, bueno, dos. Porque han sido casi 20 años juntos. Bueno, son los que han estado. Tenía tres años, me parece. Cuando empieza se va con Olga, o sea, Olga se arregla con tres o cuatro años. Y tienen 25, más de 20 años llevan. Entonces, hombre, y no ha habido que yo sepa. Y mira que con este, y mira que estando en la tele, con lo que seguiría en la tele, que cuando no son tronistas, son primas de tronistas, y si no tronistos, pues es que es muy raro. Y no ha salido ninguna. Dijeron, un autobús, sí. Pero del autobús no bajaba nadie. Pero es que en aquel momento también él estaba protegido. Acordaros que estaba con Sardá y que estaba, y tampoco era un personaje que realmente interesara en aquellos momentos, cuando estaba con Sardá. Acordaros que era toda una locura. No interesaba ni tan siquiera a Boris. No era un personaje. No, Boris sí. Bueno, sí. Era para decir a Boris, bájate los pantalones, porque hemos bajado dos puntos. Sí, pero que Boris luego ya cambió ese personaje a escribir libros, a ser una persona en otro, no en el mundo de esto de Antonio David y Compañía, y Nuria Bermúdez, todas estas. Y entonces en aquel momento yo creo que también él estaba muy, muy arropado. Entonces las historias que tuviera... Él iba allí para hablar de Rocío Jurado. Sí, no de Rocío, es verdad. No, de Rocío Jurado, porque lo comercial siempre han sido la Pantoja y la Jurado. Y a partir de ahí, pues a quién lleva, a ser que podía hablar. Y es verdad que podía hablar. Van podía hablar, y eso que nunca contó, que su suegra de rodillas le pidió a su hija que no se casara con él. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a recomendar Rastrator, Federico. Ya sabes que todas esas personas que están ahora mismo ahí, fíjate, ahora es principio de mes, dicen para el que viene... Ahora, necesito un matrimonialista. Para principio que viene no me pillan. En la misma compañía de la luz, en la misma compañía telefónica, con la misma hipoteca y con todo este tipo de pagos que muchas veces nosotros nos hemos buscado, pero que si buscan otros pueden hacernos mucho más fácil nuestra vida y abaratar esas facturas. Apunten el número, es el 919-150-700. Es el teléfono de Rastrator. 919-150-700. Nos acompañan desde el primer momento hasta la firma. Y podemos hablar con ellos vía WhatsApp, por ejemplo, para que Pegasus no esté pendiente de lo que les estamos demandando a los de Rastrator. No te miro con vicios esa chaqueta. Es que me encanta. Es preciosa, ¿verdad? Es preciosa esa chaqueta. Está muy guapa. Muchas gracias. Va de fiesta. Amancio Ortega es el encargado de... Va de feria de abril de la señorita. Es el día de la Comunidad de Madrid. Yo voy de rojo porque... Hombre... Oye, que también es el día de otras comunidades. No, no, pero está bien. Pero luego a ver, Ayuso. Muy bien. Que además es muy divertida esa recepción. Viene pasado mañana, viene a desayunar chocolate con churros aquí para celebrar el gran día, el 4 de mayo. Qué día. Qué día. La verdad es que cuando viene nos encanta por los churros. Bueno, es que es la chocolatería África de Leganes, que hace un chocolate extraordinario. Aparte, toma chocolate y churros. Pero es verdad, ¿eh? No, no, como que sí toma. Que el otro día estábamos hablando y dijo, ah, que hay churros. Y se dio la vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Y digo, pero bueno, la confianza da asco. Bueno, eso es Madrid. Eso es. Bueno, pues hacemos una pausa y seguimos con este tema. Y hay más temas, insisto, porque lo de Pipi también dio para además hablar de Terelu. Oye, pero fíjate lo que es la vida, ¿eh? Y ya lo de Pipi, bien, ¿verdad? Pero qué poco nos interesa al lado del libro robotudo. Ya, ya lo sé, sí. Y luego os tengo que preguntar también otra cosa. He vi o leí o oí, porque esto fue anoche por preparar esto, me parece que con Domènech, que había llamado el director de semana. Sí, ahora te lo aclaro. Ya sé de qué va esa historia. Bueno, pues eso lo quiero aclarar, porque vamos, si empezamos ya a hablar, el director de lecturas, el director de semana, los de Ola nunca hablan. Tenemos aquí a Carán de 10 minutos. Esto ya va a parecer la ONU de la prensa rosa. Lo primero vamos a aclarar lo de la llamada que decía Albert Domènech y tal. Lo que pasa es que yo creo que deducía cosas que hay que aclarar. No digo que dedujera cosas falsas, ¿eh? Digo que esto es una cosa ya cuando está el director de lecturas por un lado metido en un jardín, por cierto, morrocotudo. Yo creo que no, ¿eh, Federico? Bueno, en fin. Él tiene su medio y tiene que sacar adelante y ya está. No, no, yo es que no creo que todos los medios valgan para cualquier fin. Lo que pasa es que el tuit de Pliego fue un poco lanzado cuando habla de... Y sobre todo es que luego ha mentido lo que sabe él, que en el fondo, al margen de los detalles, sabe que es verdad. Y ha dicho que es mentira y no es verdad. Es verdad. Pero vamos con el del... La gente alucina un poco, dice Pliego, estamos asistiendo a una nueva entrega de las aventuras de Ricky Martin, el perro y la mermelada. Decía en cuanto Marta Ríos... Sí, que es una manera de liarla y no contesta. Es una manera de decir que es una mentira absoluta, pero luego se ha ido demostrando que no es tan absoluta. Que estaba Rocío en el restaurante, que se levanta, que se aleja, que habla con ella... Y que él la llamó. Y que todo eso es verdad. Es que ahí da la impresión de que es mentira. Bueno, pues no, señor. Lo de Semana simplemente llama Albert Domènech, que es un periodista de La Vanguardia, es un youtuber, se comunica con... Bueno, le perdonamos La Vanguardia por el... Con el director de la revista Semana y le dice que no ha estado David Flores en las negociaciones de la entrevista de Olga. Que es una posibilidad que se había apuntado, que lo había dicho Kiko Hernández en Sálvame, que nosotros habíamos comentado aquí. Pero porque había un precedente, que es que nos aclaró Dani Carande, que tenían el mismo representante. Los tres, sí. También Olga, ¿eh? También Olga. Olga, Rocío, Flores. Olga, Rocío, Flores y tal. Entonces, a partir de ahí, digamos que no sabíamos si era verdad o mentira, pero era verosímil. Entonces, Lanza, Kiko Hernández, aquí ponen verde la gente que nos comenta y tal y cual. Bueno, no sé cuántas. Bueno, pero esto hay que aclararlo. ¿Y quién lo puede aclarar? El director de Semana. Si es muy sencillo de aclarar. O es mentira o es verdad. Ni Mermelada ni Ricky Martin. Lo que es verdad es verdad y lo que es mentira es mentira. Bueno, pues es mentira. De hecho, sea de paso, me alegro. Lo cual no quiere decir que no se ha verdad otro día. Y lo que no quiere decir que no estuviera al tanto. Yo estoy segura de que Antonio Reyes sabía perfectamente que se iba a hacer esa exclusiva. Bueno, si es que lo cuenta él, lo dice él. Sabía que se iba a hacer esta exclusiva, pero no sabía ni cuándo ni el contenido. Ahora bien, pero conviene decir esto porque como Rocío Flores se hizo la sorprendida un miércoles de lo que había salido, el lunes lo sabía. Por Olga y por papá. Entonces, ¿de qué era? ¿A dónde venía la sorpresa? Esa sobreactuación, tanta tira y tanta valeriana. Pero hombre, lo sabía, repito, sabíamos por una fuente, por Olga, de la que nos fiamos. Pero es que ahora hay otra, que es el propio Antonio David, que se lo había dicho. Va a salir esto de Olga. Entonces, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde me siento decepcionada? Sí, pero que yo creo, insisto, que ella se calentó y que se ha dado cuenta de que esto no... No sé por qué se calentó. Pues porque no deja de ser la persona probablemente de las dos o tres personas a las que más quieren toda su vida y que la ha defendido y la ha cuidado y se sintió por un momento decepcionada. Y en vez de coger, hablarlo con ella y tranquilizarse... Si la entrevista no pone mal a su padre. Si la entrevista va bastante, demasiado bien lo pone. Es que encima no lo pone, pero si están todos en la moneda pública. Es decir, y Rocío Flores está también. Y además, dice un momento, estoy harta de los mayores de esta familia. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es el egoísmo de los niños que prefieren ver a sus padres matándose antes que divorciarse, porque entonces es un lío, las vacaciones, el colegio y tal y cual. Que es verdad, hay un egoísmo de los niños que en matrimonios rotos prefieren que se maten y que acaben en la cárcel antes de tenerse que separar y cambiar de amigos de colegio. Y eso es verdad. Pero esta ya tiene una edad que... Y sobre todo lo que tiene es un trabajo. Y cuando tienes un trabajo de cara al público... Y el trabajo, ¿por qué lo tienes? Eso es, tienes que contar tu vida. Y tu vida es esto. Ella tiene una vida, gracias a Olga. Si no, no sabíamos qué vida tendría, pero desde luego mucho peor. Le ha ayudado bastante. Paloma, tú decías que habías hablado con Marta y que Marta asegura que tiene las pruebas y que las va a exponer dentro de un rato. Las va a exponer y además una de las cosas que me dice que a mí me ha sorprendido porque no sé si ella ha grabado. Entiendo que tú normalmente no tienes por qué grabar las conversaciones. Hombre, yo si soy Marta Riesco, grabo hasta el momento en el que estornudo. Eso lo dirá ella. Pero luego hay un punto que es el que realmente ella se puede comprobar. Sabéis que Fidel en un momento determinado tiene una relación con Sonsoles Sónega, que la llama... Aclara, relación se refiere a que llama. Bueno, profesional, por supuesto. No, no, es que hay que aclararlo todo. Que coinciden y... Ya estaba Bea tomando nota. Relación, Sonsoles... Que coinciden y tal. Y entonces Sonsoles una de las veces en su programa, ya son las ocho, dice, anda, pues tengo que decir esto, que es muy simpático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a contar Marta esta noche, una de las pruebas es que Fidel se pone en contacto con Sonsoles y ahí le dice que efectivamente se ha pasado. De hecho, si sabéis, ella se levanta en una de las veces... Sonsoles, esto, perdón. Riesco. Riesco, se levanta, le enseña el móvil a Nicolás y luego Sonsoles dice, puedo decir que lo que está diciendo Marta no está mintiendo. Entonces, esa es la base, una de las bases para demostrar que no ha mentido. Oye, y por curiosidad, a ver, ¿por qué llama a Fidel Albiaca a Sonsoles? Hombre, porque es la directora, ¿no? No, 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 pero... No, esto es un encuentro que tiene, creo que es una conexión que hace Rocío Carras con el programa de Sonsoles y hay un momento en que le dice Sonsoles, oye, por cierto, que he conocido a Fidel, que todo el mundo habla de ese ser oscuro y me ha parecido un tipo encantador. No, a eso me refiero, porque antes de Rocío conoce a Fidel. Se conoce, parece ser, en un pasillo antes de la emisión de uno de los capítulos del reality. Tú, a ver, ¿qué piensas, Bea? Porque Bea tiene una ventaja y es que tiene como yo una mentalidad policíaca. Ve venir el crimen antes de que suceda. Y limpia. Sí, pero porque a los hechos, la actualidad te lo dice así. Yo creo que Fidel Albia, que es un señor que está demasiado presente en la vida de Rocío Carrasco, por lo que me cuentan y por lo que yo sé, pues es un señor que ha decidido su destino y que influye muchísimo en las decisiones de esta mujer. Y es un perfil de señor que me recuerda mucho a otros, como Josep Santacana, como Urdangarín, como estos señores que están súper presentes en vida de mujeres que viven por y para ellos y que luego, que sus parejas las exprimen al máximo y luego las dejan tiradas en la cuneta. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, porque yo no le deseo a nadie ningún divorcio, que me parece que eso es uno de los grandes fracasos. Yo que soy una defensora de la familia en general. Pero, de verdad, es que este patrón se repite en el famoseo día sí día también. Y no puede ser, ¿sabes? Sobre todo porque... Bueno, aparte que si Antonio Navid era un tío muy chulo, muy joven, que le gustaba a una joven muy chula, como era Rocito, que los hemos visto. Si es que está tomada. Pero todo este es el perfil, perdóname... Pero este es peor. Eran chulos los dos. Porque todavía se le ve como más controlador. Albiac, la prueba es que se mantiene, digamos, en un segundo plano, pero es evidente que maneja la vida de esta tipa. Y que debe ser otro encantador de serpientes, porque en el sentido de que debe ser un señor con el que hablas y que te acaba conquistando. Y yo entiendo que a Sonsoles le pasó eso. Con Antonio Davizo ocurre. Es un señor educadísimo que es encantador. Entonces, ¿por qué no le va a ocurrir nada? Con Rangarín también me dijeron eso. Sí. Que es un encantadorísimo. Que en el despacho, en el bufete de Ainhoa, se metió a todos en el bolsillo. Y es así. Entonces, sí que se repite ese patrón constantemente en el mundo del famoseo. Y además, lo que más rabia me da es que las revistas generalmente nos venden una especie de felicidad conyugal, como que tú no la tienes, nosotros sí, y luego resulta que al final bomba. También hay mujeres a las que les gusta un determinado tipo de hombres, aquí lo hemos dicho siempre, que te lleven y te traigan. Y tú no tengas mucho que darle a la cabeza. Eso existe. No podemos dejar todo. Mujeres a las que buscan el daddy. El daddy, que es el daddy, que es el papa que se hace cargo. Uy, qué bien, que ya no tengo responsabilidad. Oye, que se encarga de bajar la basura. Oye, que se encarga de mí. De bajar la basura. Y además, fíjate, acaba de comprarse otro yate. Luego están las que quieren el sugar daddy. Exacto. Sí. Como nieves alba, ¿eh? No, pero todo es sugar, ¿eh? Pero es verdad, es un biotipo de mujer, igual que hay mujeres a que le gusta a alguien de su edad para pelearse y que sea lo mismo y que, digamos, el proyecto de vida sea conjunto y peleado. Yo soy así. Bueno, pues hay mujeres que no. Bueno, yo creo que la mayoría de las mujeres somos así. Les gusta confiar en un hombre que se haga cargo de la... Y si hay que ir a la guerra, que vaya a él. Y luego ella lo recibe, el reposo del guerrero. ¿Por qué? Porque les gusta así. A otras, en cambio, pues no les gusta. Sí, pero si te fijas, Federico, todas estas mujeres van apartando... Estos señores las van apartando de sus amigas primero, o amigos, de su familia. O sea, mira, Josep Santacana, Urdangarín. Todas estas mujeres acaban enmistadas con todo su entorno, primero el amistoso, luego el familiar, y luego acaban volviendo al redil con las orejas gachas y, por supuesto, se las perdona porque se las quiere. Sí, hasta la tercera. Pero fíjate hasta qué punto es lo que dice el aislamiento, que es que Rocío Carrasco hace 20 años, que no sé cuántos años, que no habla con sus hijos, con sus hijos biológicos. Eso sí que es apartar a una persona de todo su entorno, más entorno que tus hijos. Sí. Y la ha apartado. Cuando debería haber suavizado la relación. Debería haberla llevado todos los días, hasta que eso se arreglara y de alguna manera se normalizara. Que la niña está adolescente, insoportable, ya se le pasara. ¿Y el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? Y no la ha llamado a ninguno de los dos. Que no estoy preparado, que no está preparado es él. O sea, que eso... Insisto, ojalá me equivoque, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, aunque es que es un perfil muy parecido. Yo te apoyo, pero hay perfil de él y ella. Que lo eliges, sí. Y luego al revés, también hay mujeres que manejan vidas de señores... Bueno, 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 cada vez más. Y que manipulan. En España muchísimo. Y que manipulan, sí. Pero que no es manipular. No sé si tú te estás dejando manipular, Paloma, no es manipulación como tal, ¿no? Tú vives a gusto. No, no, no. A ti te llevan y te traen. Haces una apuesta que luego resulta que no puedes pagar. Te puedes salir bien o te puedes salir mal. Sí, pero en esos perfiles siempre tienes a gente a tu alrededor que no te está diciendo que te equivocas, pero te está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Y no haces caso. Y como has comentado, te aíslan. Y eso al final, el aislamiento... Vale, pero tú contribuyas a ese aislamiento. Es como lo de que no se pueda pedir un vino en el menú. Yo sabré si me puedo pedir un vino en el menú. O tomarme 50 hamburguesas, ¿sí? Y no me lo tiene que decir el lego. O grasaza. No, no, pero el que te controla, te controla eso, el detalle. Sí, pero que con ese tipo de personas cada uno... Es verdad, el punto de víctima es... Hay que precisarlo, tienes razón. O sea, yo no sé, lo he visto primero desde ese prisma, que es más fácil, pero lleva razón. Hay que reflexionar. Es un perfil de mujer también la que probablemente... Pues una mujer igual sin caracteres, con poca personalidad definida, tener en cuenta que de repente encuentra en su tabla de salvación varones de este perfil también. Pero tú dices siempre lo de Beatriz Cortázar, que es verdad, lo del casado, que le habrá dicho, ay, estoy, Olga, es que estoy... Nos queremos, pero no. Nos queremos. Sí, pero eso... Pero Marta le ha contado la misma pantomima. Y en Navidades, lo dice Olga, y además lo suscribe, punto y coma, hacíamos vida de familia. Y el otro día decíamos, vida de familia es vida de casados. Y vida de casados es una vida marital, aunque diga que dormían en camas separadas. No estoy de acuerdo, porque Paloma Cuevas, que era eso, durante todo el confinamiento, hacían vida de familia. Y de ahí el gran drama y el gran drama para la familia y para los... Qué bonito ha quedado de vida de familia, ¿verdad, Bea? Parece que están solo soplando tartas. Qué ufemismo. Sí, ¿verdad? Vida marítima, dicen en Zanabá. Vida marítima no creo. Es que yo, de todas formas, te tengo que... Es que, a ver, igual me llamáis súper talibana y no pertenezco a ninguna asociación ni nada, pero es que creo que cuando no cuidas tampoco a la madre de tus hijos y la... tampoco te hace buen padre, francamente. Esto que dicen, no, era un mal marido, pero un buen padre. No, perdona. Si eres un buen marido, haces lo posible por mantener la paz y el amor en tu hogar. Eso es lo que decíamos cuando lo salva. Lo único que criticábamos, y es lo único criticable, porque demuestra que no es que sea palomarida, es paloma un poco ciega, por lo menos tuerta. Tú no puedes decir que es un mal marido y un buen padre. Yo estoy contigo en eso, sobre todo por lo complicado de que está criando a su hija y a los hijos de él. Hombre, chico, tienes que portarte bien. No, exacto. Solo me perdono, no... No me gusta, o sea, creo que hay excepciones y no... Recuerda, pero es culpa mía, lo hizo para no herirme. ¿Ves? Olga Moreno despide así la entrevista de semana. Fue culpa, probablemente lo hizo para no hacerle daño. Que me pegó, pero él no quería. Claro, no... Él me estaba mintiendo, pero no me dijo la verdad porque no quería hacerme daño. Porque sigue colgada de él, porque hay gente que tiene ese don o que tiene esa necesidad, ¿no? Bueno, paramos un segundo para recomendar B.O., porque estamos respirando en este ambiente libertad de virus y bacterias. No hay ni una, gracias a B.O., que está ahí trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, gasto mínimo, aunque lo tengamos enchufado a la red constantemente, y sobre todo beneficios como, por ejemplo, no roncar, las alergias. ¿Cómo estamos ahora con las alergias? Otra vez, ¿verdad? Y espera. Sí, estamos todos con los antihistamínicos. Y espera, Albiac, que es un... Yo creo que es un fanático. O sea, hay una alergia por ahí y Albiac la coge al vuelo. Y dice, bueno, pero tú no tienes la alergia a la Graminium Spum, y dice, anda, pues no conozco esa alergia. La pilla, las pilla todas en cuanto llega, además ahora mayo. Pues si llama de parte de Libertad Digital y Radio, al 900, 730, 122, descuentazo el 15% sobre el precio final de B.O., 900, 730, 122. Hacemos una mini pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos a ver qué pasó con Pipi. Pipi, polígrafo, Federico, lo que pasó te lo cuento. Pipi es uno de los investigados espiados en la operación de Lux, ¿verdad, Bea? Sí. Y se había dicho que Pipi iba a ser uno de los que iban a ir a por la fábrica de la tele como acusación particular, que hay que reconocer que de los 140 espiados se están quedando la cosa en 10. Este paso va a ser la programación. Y dice, bueno, y la semana que viene, sí, a ver, ¿qué lista de espiados tenemos? Claro, es que esa es la clave. Pipi, que llevaba 10 años sin hablar. Que es lo que dijo Pepe Navarro, y aunque lo dijera Pepe Navarro, podía tener absoluta razón. Lo clavó. O sea, es que lo clavó. Aquí se está negociando. Lo que dijimos nosotros antes, lo que hizo fue decir, o sea, eso fue un enfoque muy bueno de mi jefa, tengo que decir, Emilia. Es verdad, es verdad, que sale en la otra crónica. Nos sacamos eso y justo nos había leído claramente Pepe. Y al día siguiente le cayó la boca a Ivonne Reyes, porque ¿a quién le interesa Ivonne Reyes? Bueno, a mí me interesa Ivonne Reyes, me parece una mujer fascinante. Y Ivonne Reyes a nosotros nos desmitió que hubiera faltado, ¿eh? Se ha operado muy mal, Federico, qué cara tiene, ¿eh? Bueno, todo, pero vamos a ver, qué cara tienen todos. Veo el maquillaje, ¿eh? Porque yo luego lo he visto. Tenga, hombre, Paloma, por favor. No, pero que era el maquillaje, sí se ha hecho, pero que yo la... ¿Se maquilla como Carmen de Mairena? No, porque se maquilla, hombre, cuando la vimos en Sálvame, tenía un maquillaje de un poquito de asiática, con los ojos hacia arriba... Es que el maquillaje de Telecinco, desde que no están aquellas profesionales que siempre han maquillado... No, 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 no. Por eso, como ahora ya no... Y se nota, se nota, porque es que el maquillaje en Telecinco siempre fue buenísimo. En Telecinco tenían maquillaje e iluminación perfectas desde el principio. En Antena 3 horrible. En Antena 3 todo era verdoso y triste, y faltaba luz. Y si, ¿por qué? Pues no sabemos por qué. Porque eran profesionales, pero Telecinco, desde el principio, era una cosa hortera, pero era alegre y bien iluminada, y muy bien maquillado. Siempre. Las maquilladoras, además, eran simpaticísimas. Si veremos a Belén al final, este miércoles en Semana, decían que habían ido los fotógrafos a la Clínica de la Luz, que ya habían operado... Bueno, hace muy bien, porque ya ha perdido una serie de contratos que tendría para lo suyo, que menuda gracia le hará recordar la barrita entre lo que le duela y el dinero. Yo creo que a... Ayer probé su gazpacho. ¿Y qué tal? Pues mira, a mí me gustó, a mi madre no, decía que era muy fuerte, que sabía mucho a pimiento, pero a mí sí me gustó. A mí también me gusta. Sí, sí, bueno, a mí... Y me gusta la crema de... Una crema de... Hombre, lo que pasa es que al final la haces en casa y la congelas. La crema, una crema que tiene de verduras, está rica. Eso es importante que le guste a los hijos. A mí el otro día me dijeron que creo que es uno de los mejores elogios. Es mejor que el de Santa Teresa, que es uno de los clásicos, ¿eh? Digo, bueno, con que sea igual. Lo que pasa es que también te digo, Federico, o sea, hoy por hoy un gazpacho con la batidora y demás tardas exactamente 15 minutos. Mira, yo, 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 por no perder, no hay a 15, no hay a 15, ni 5. Que no, hombre, que no hay que pelarlo, que luego lo pones... Pero hay gente que le gusta cocinar y gente a la que no. Ya. Y eso es así. Esta mujer, por ejemplo, le encanta. Tiene 17 mini pimmers. Tengo todos los aparatos, pero odio cocinar. Es que el gazpacho son... Yo tengo todos los cacharros. O sea, digo, 10 minutos. Y yo luego ya, si quieres pasarlo por el chino, bien, pero si no 10 minutos. No se quedan pellejitos. Entonces, con los aparatos que hay ahora no se te queda ni un día. Mira, yo me voy al corte inglés y voy a platos preparados. O mercadona que tengo hace mucho. Y encuentro un filón inagotable, porque más cambian continuamente. Bueno, una cosa que... Y como tienen una cocina industrial, nunca te ha quedado a medio hacer el puñetero pollo. Siempre el pollo está perfecto. Y nunca se ha pasado tal. Y la milanesa no se ha quemado. Está justo. Yo eso no lo puedo hacer. Y si encima me lo han hecho... Belén ha perdido, me imagino que presentaciones de todos esos productos, que iba a hacer por España o por el mundo. Bueno, claro. Oye, que tenía todo un plan de negocio. Y luego el viernes se cae Lidia Lozano también, que fue mencionada por Pipi Estrada. Oye, y decís... Sí, no, se cae en su casa porque ya salió regular. ¿Os acordáis que ya tenía un medio esguince? Y se cayó en su casa porque no estaba bien. Pero que decís de Evo Reyes... El viernes es el que ha pergeñado todo lo de los productos. Bueno, lo ha hecho... Es que le haría la resistencia el otro día y le hablaba mucho el marido y que me pareció... O sea, Migue. Que había sido su Migue el que lo había pensado. Sí, que bueno, que él es el que le había animado a Belén que con su dinero diera trabajo, ¿no? Y lo contó y me pareció muy bonito como lo contó Belén, la verdad. Bueno, a mí siempre que... Lo de hacer trabajo me parece fatal. Ganar dinero me parece muy bien. No diga que lo haces para ayudar a otros porque no, eso ni el padre Ángel. Tiene cinco camiones, ¿eh? No, no, y me parece muy bien y tendrá 20 trabajadores y me alegro. Pero no digas que haces un negocio para ayudar a los demás. Haces un negocio para ayudarte a ti mismo, ganar dinero y para eso tienes que contratar a gente. Cosa que viene muy bien. Sí, pero tú no sabes... O sea, ella estuvo una temporada muy larga que respondía a otro perfil de famoso. Que estoy pensando en galerías de loc de famosos que... Maltratadores, no sé qué, no. No, pues... Uy, perdón. Que al final terminan viviendo de ellos toda la familia y todos los atlatres como los Pantoja, los Jurado y tal. Belén hubo una temporada que era así. Bueno, sobre todo cuando estaba colgada, cuando estaba colgada, no es que vivieran de ella, es que la saquearon. Exacto. Como se demostró además. Pero esta tiene, los hermanos trabajan ellos. La niña, esta sí que es fantástica, Andrea. Lo hace a Andreita ahora, Paloma. Tiene su trabajo, tiene su independencia, no quiere ser famosa. Oye, llamarlo, lleva a rajatabla. No, no. Ella terminó su carrera, su carrera universitaria en Londres. Ella hizo quizá empresariales o algo así. Algo relacionado con la imagen y el sonido. Sí, comunicación, imagen y sonido. Y además estuvo trabajando ahí en Londres. Y luego se ha venido aquí y está, bueno, está trabajando, es absolutamente independiente. No, no, pero sí, eso es estupendo. Y además ellas se espadinarán porque es un negocio de todos. Pero bueno, Pipi, volvamos a Pipi. Oye, solamente una cosa, decirlo de Ivón Reyes. Pero a mí lo que me ha encantado, que tú y yo conocemos a Pipi desde la época de García de la COPE. ¿También se ha hecho algo en la cara? Sí. Pipi, claro, hombre. Pipi, sí, pero yo lo vi y dice, es que no se parece, sí, hombre, se parece. Se parece a Pipi, habiéndose puesto ahí, pues, una oferta que habría de relleno. A ver, Pipi estaba tranquilísimo porque me imagino que sabía que le iban a contratar en Sálvame ahora que no va a demandar, imagino, eh, al Deluxe. Y además tenía que hablar de las tres mil y pico mujeres que han pasado por sus intimidades. Ya serán menos. Una de ellas, es verdad, que era Lidia Lozano. Además, ¿por qué siempre son tres mil? ¿Lo habéis fijado? Por Julio Iglesias. Siempre tres mil. Pero bueno, Julio Iglesias dijo tres mil por decir, porque el tres es un número mágico. También puedo decir siete mil. Pero todos los que presumen siempre dicen o tres mil o diez mil. O sea, nadie dice mil, ni ochocientas, que ya son. No, no, ni dos mil quinientas. No, no, son tres mil o diez mil. En fin. Ahora, que desde luego, que desde luego, que tú en un coche. Que tú hubiera algo en un coche y que Mila salió, perdón, Lidia salió lastimada del coche. Sí, porque se dio con la palanca. Es un marco de un cuadro. O algo así, yo que sé. El caso es que, conclusión, que Pipi Estrada vuelve a Telecinco, Federico, y que ahí están haciendo y tirando la caña a toda la gente que está dispuesta a encontrar ellos en los tribunales. Vas a ver volver a Antonio David y Marta a hombros de Jorge Jano, porque se lo echarán. Pero ya verás, por una razón, por esas conjunciones raras que se producen en la prensa del corazón, en estos momentos hay una pareja, que es Antonio David y Marta Riesco, que concita el interés de todo el mundo. Porque además mezcla el girón jurado que hereda Antonio David, el girón antijurado que hereda por ser ex de Rocío Carrasco, el girón antisálvame, que hereda también por Olga Moreno, y luego Marta, que está en dos programas a la vez, que quieras que no, ese día a día no deja de ser un anuncio. Y que funcionan además, dos programas que en la cadena, tanto en la rosa como... Y que funcionan en la cadena, curiosamente. O sea, porque hay uno que no funciona, otro que funciona muy bien, que es el de la mañana, y otro que empieza a funcionar, que es el de Sonsoles. Pero fíjate cómo coincide todo. ¿Y eso qué es? Pues es un anuncio permanente. Bueno, que llegan y les ovacionan, yo entiendo, aplaudir a Olga y darle ánimos, y no sé, y darle una manicura o algo, no sé, una tarjeta, o estoy para lo que necesite, soy fontanero. Pero aplaudir a estos, por pura popularidad, eso se rentabilizará en las revistas, fatalmente en la otra crónica, habrá que sacarlo. Oye, te diré que el otro día por primera vez sacamos toda la entrevista de Olga en la web, ¿eh? O sea, nos hicimos eco de las que no son personajes de nuestro perfil, pero entendimos que tenía mucho interés. Y lo tiene, y lo tiene. Y sobre todo porque es de... Tengo que espiar a ver qué cifras tuvo, pero seguro que... Pero ella genera simpatía. Es que ella, pero si es que lo merece, si es que es una mujer, digamos, para lo que entendemos los españoles, por una buena mujer, ella es una buena mujer, y uno siempre quiere que ganen los buenos. Yo estoy deseando leer la segunda parte en semana, este miércoles. Si la hay. Bueno, si la hay, con novedades, no lo que le hubieran sacado el sábado que le hicieron la entrevista... Pero había tanto en la primera que no parece lógico que haya una segunda, porque con la primera podían haber partido por la mitad, anda que no hay material. Tiene que aclarar lo de su niña del alma, Federico, tiene que decir algo. Pero esa es otra entrevista, que imagino que es lo que quizás han renegociado. Bueno, en fin, estaremos pendientes y sobre todo lo que haremos será contarlo. Pero es que ahora nos vamos a ir a la pausa, despedimos la crónica rosa, que Paloma además se va a la Comunidad de Madrid para celebrar el día de esta región. Y gracias a Bea Miranda. Nosotros vamos a hablar de Reuma a la vuelta. Federico, ¿te puedes preguntar uno? Sí, señor, con Karin Freita. Uno de cada cuatro españoles tenemos Reuma. Karin, te... Es mi doctora también. A mí me solucionó, me solucionó el brazo, que tenía una tendinitis. Resulta que, bueno, pues que pasé por los médicos de la asociación de la prensa y tal. Es que hubo un hombre de su vida y le pegó de tal manera que se quedó resumida. No, pero sí que es verdad, pues cosas por las porquirones, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, no, pero tú la ves, ¿quién va a pegar? Te dicen que a lo mejor hay que operarte y tal, hasta que por Carlos Pérez Jimeno me dice, vete a ver a Karin. Me solucionó. Sin operación y sin nada. No, con infiltraciones. Fantástico. Y ahí está. Y aquí estoy, que puedo pegarme con quien quiera. ¿Puedes limpiar la montana? Señor. No. Bueno, pero vamos a hablar del Reuma, que es una enfermedad de estas que se deja llevar, que la gente dice, no hay más remedio. Siempre hay remedio. Eso es. Manía, pero es verdad que la gente con los años piensa que tiene que dolerle algo. Por eso que se decía que ya a partir de los 55, si te levantas y no te duele algo, es que estás muerto. Bueno, pues no. Pues se puede corregir, efectivamente. No hay que vivir con el dolor. Y ahora nos lo cuenta la doctora. Y también vamos a estar con Alberto Fernández, que hoy nos va a hablar de los vinos de Jerez. Me imagino que para contraprogramar a la Feria de Sevilla, Federico, como se planea la del caballo de Jerez. El marco de Jerez, que a mí siempre de niño me fascinaba, porque yo pensaba que era un marco. Yo tenía una idea, y tengo una idea tan absolutamente fetichista y literal de las palabras, que si yo leo marco, me imagino un marco. El marco incomparable. El marco de Jerez, que luego resulta que era un triángulo. Y no había marco. Vamos a la pausa. Es la mañana. Es radio. Gracias. Gracias.